Hey Clashers, ¿Cómo están? Yo soy Frodo, bienvenidos a otro video Y bueno, estaba a punto de grabar el fail semanal Iba a grabar el ataque de Marcel Porque la verdad, la cagó sabroso Bueno, la cagó, la cagó definitivamente Pero, pero, cuando estaba a punto de grabar Empezaron a atacarme en esta guerra Y, eh, intenté grabarlo en directo Pero pues ya iba avanzado el ataque Pero ahora se los muestro a continuación Esto es el fail semanal, vamos con el intro y comenzamos Bueno, de entrada, antes de empezar con el ataque Lo que me sorprendió fue Que llevaba solamente un golem Como lo ven, ahí suelta el golem Entra por una esquina, solamente un golem Y doce brujas Para empezar, yo tengo mi torre infierno Las dos las tengo en multiobjetivo Y entonces Entonces, eh, lo más lógico es que ataques así Cuando la tienes en fijo Porque la torre infierno tarda en cambiar Cuando está atacando a un objetivo fijo En este caso, suelta el golem Solamente un golem Yo pensé que en el castillo llevaba otro Y suelta a los reyes Aquí, atención Yo hubiera soltado primero el peca Y después los reyes Porque, pues, cuando ya estaba en el centro Iba a... Tienes la... La... Puedes utilizar la habilidad de los reyes Pero bueno Seguimos Entonces aquí una vez que entra Lleva un hechizo de salto Me imaginé que lo iba a utilizar en la esquina Pero no me acordaba que yo pedí Rompemuros para defender Entonces cuando está recibiendo el rey El daño Llegan los rompemuros Y se lo... Se lo chingan Bonito Bien, ahí como lo ven ustedes Y después Ya que entra un poco más al centro el golem Empieza a soltar el putazo de brujas Y el chingo de esqueletos De aquí lo que me preocupaba Era que los esqueletos empezaran a entrar al centro Y las torres de infierno no les alcanzaran No les alcanzara a... A destruir tantos esqueletos Lo que más me preocupaba es que no murieran las brujas Pero aquí como lo verán Se empezaron a quedar Se empezaron a quedar los esqueletos Entran un poco al centro Logran tocar el ayuntamiento Las brujas no morían Pero cuando entran las brujas Ustedes las escuchan ahí Una, dos, tres, cuatro Todas las brujas empezaron a morir El ayuntamiento quedó a la mitad También lo bueno que tenía esta trampa de esqueletos En tierra Eso ayudó a espantarlos un poco Y luego Ya pues ya nada más le quedó la reina La reina tirando al ayuntamiento Si la reina tal vez todavía tuviera la habilidad Tal vez le hubiera dado tiempo de De intentar disparar al ayuntamiento Y bueno pues Este fue el fail semanal Como verán Doce brujas Mucho Mucho elixir oscuro gastado Y bueno Hasta aquí con el video Espero que les haya gustado Yo soy Frogo46 Si les ha gustado el video Regálenme un like Si les ha gustado Los demás videos que he subido Suscríbanse Le mando un saludo a Alejandro Chavarría Que siempre sigue el canal Mando otro saludo a LeoCoc Que está empezando con su canal Y también les recomiendo Que pasen a verlo Se los voy a dejar en la descripción Es de otro seguidor Del canal Muy fiel Y bueno Hasta aquí con el video Nos vemos en un próximo Bye Chau